muy buena gente que tal estáis bienvenidos de nuevo a la quinta y última parte de mi colección de Xbox One no antes sin enseñaros una cosita una cosita que yo sé que os va a gustar de la colección de play 4 se me olvidó se me olvidó esta porque porque estaba arriba en la estantería y no pude coger la que no es más y menos que esta mod lighter signature edition pedazos de edición que me saqué que me costó este costó 40 paulitos vale esta colección se la vi yo al compañero mira qué cajita más chula Lord Berkin que no hacía muy poquitas cosas por youtube si no hace nada por último vídeo que yo le vi pero él sigue en click él sigue así que como sabéis lo hago sin ánimo de lucro totalmente el padre que parió a la puta caja esta me hambre hostia enseñaros lo que trae que se me cae toda la mierda trae un póster vale un póster del mon lighter juego de terror muy guapo tío juego que tengo cerrado porque lo tengo cerrado pues porque lo está en el game pass y lo estoy jugando en el game pass trae un enemigo de esto un muñequito de esto no sé si lo veis está muy chula esta edición está muy chula tío me hace ilusión tener esta ilusión la medallita del moon lighter la medallita del moon lighter no sé si se ve bien por ahí la cámara tengo que centrarla mejor en esto en esto en el cordón para colocarlo hasta el mismo detallito que trae por supuesto trae el juego vale como he dicho lo tenemos como he dicho lo tengo presentado como un lighter vale y trae esto que es la banda sonora tío trae la banda sonora del juego que trae un montón de pistas y se me olvidó llevo unos cuantos vídeos digo tengo que bajarla tengo que bajarla tengo que bajarla pero siempre se me olvida pero aquí está vale el moon lighter signature edition hay los piperillos que nos colamos en los juegos de equipo venga vamos a otra cosita esto lo vamos a poner por aquí estos tres jueguecitos vamos a ir rapidito porque lo habéis visto en mi último vídeo de compra que es el judme vale el judme para equipo que está presentado porque todavía no ha podido jugarlo no estoy con él porque si estoy ahora mismo con él ni el réplica que como he dicho en otros vídeos de compra mí no me da mucho estos juegos no sé no sé cuándo al final me engancha el puño de los juegos señores al final me engancha el puño de los juegos ya llevo ya unas 12 o 13 horas y al final me engancha el puño de los juegos me gusta le voy echando todos los días un par de horillas siempre que puedo el take two vale todavía no he conseguido jugarlo con el abuelo gamer ni con mi colega francis de con él da la gana o puedo decirme que juguemos vale al final lo que habría jugando con mujer y eso es divorcio puro y duro venga otro que ya llevamos ya casi cuatro minutos de vídeo bending and the heat machine buen juego esto un juego indie 1495 vale teme a la máquina si estáis viendo ahí fijaros la la cinemática del juego este como si fueran de lo del mickey mao es tan antiguo de cuando empezó vale es un sueño que vive como si tuviera un sueño dice bailey and the heat machine es un juego de acción de terror con rompecabezas con una atmósfera única de dibujos animados en una intensa y aterradora historia que te mantendrá expectante hasta el final henry fue el animador principal de joe drag studio durante su apogeo en la década de 1930 está basado en 1930 es un estudio conocido por producir dibujos animados con su personaje más conocido y popular bendy la civilitud como si fuera el mickey mao vale muchos años después henry recibe una amistad de semitación del mismísimo joe drew este juego este juego estaba como he dicho en el anterior canal que yo tenía estaba subido entero el juego cortito y baratito lo voy a pasar esto también vamos a hacerlo rapidito porque en otros vídeos de colección os enseñé que tenía el steelbook y ahí es donde estoy metiendo los juegos que es el bajo me dan vale y el liter joven que aquí están por supuestamente el vacío porque pues que están en el tipo lo hicimos en el tipo más o la trinity o las uno me encantó de mi juego favorito del anterior si no se está entre los cinco mejores juegos para mí de la anterior generación el oulas uno o las dos un juego más un juego más no me pareció tanto el oulas dos que por cierto vienen los juegos separados vale viene el uno y el dos bien los dos en 12 de separado eso está muy bien eso está muy bien los juegos separados incluye a una oulas la expansión que se llama wister blower o algo así y oulas 2 oulas 2 graficamente mucho mejor pero pierde mucho la ambientación la ambientación del oula 1 es criminal x com 2 esto es un juego de estrategia o de estrategia el x con 2 la saga x con quien no la conoce todo el mundo conoce x con todo el mundo conoce x con todo el mundo conoce x con estado táctil jueguecillo estilo comandos estilo la saga comandos vale pero ambientada en el medio en el el medievo el no donde voy yo en china esto está ambientado en la esencia controla hasta cinco personajes totalmente distinto con habilidades únicas estilo comandos demuestra tu dote para la estrategia y superar desafío aparentemente imposible completa 13 emisiones en tres modos de dificultad distintos por la fascinante mundo en antiguo japón durante el periodo de edo estilo comandos pero ambientada en japón muy chulo este shadow super recomendado es que le guste toda esa clase de juego piqui world of the middle card esto tenemos un directo porque no quiero subir más es más borré los otros directos que hice los he borrado porque no es un juego que vaya a seguir no me lleva a enganchar un juego que en equipo está difícil de conseguir yo no sé por qué porque el juego tampoco es nada del otro mundo vale y este juego me lo se lo compré a ver fijaros lo que tengo yo por aquí es un juego multijugador solamente multijugador tengo comprado el juego del año game of the year edición que es el overworld overworld a mí este juego en su momento me gustó muchísimo me gustó muchísimo en su momento este juego ya no sé ni cómo irá ni nada pero es un juego súper divertido no era un juego difícil tú matabas te mataban pero un juego súper divertido que si llego a saberlo antes me llegó a poner antes con él y yo le eché unas cuantas horas a este juego ojo que fue gotic este juego este juego fue gotic de la de blizzard blizzard por favor diablo 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 4 ya diablo 4 ya y nos vamos con herder scroll 5 skyri juego interminable bueno con terminar de son unas 30 horas si te vas a la si te vas a la historia principal pero en skyri lo que hace es es perderte la madre perderte lo que se me perdió a mí ese es el puñetero cd el puñetero cd que venía con esta edición se me perdió lo dejé en el coche y creo que una vez lavando el coche por dentro para una vez que lavo el puñetero coche por dentro va y lo y lo tiro a la basura creo que fue así skyri está todo hablado no hay que hablar poco de skyri pierde en esos lugares que hay skyri más de media monster hunter world juego que no me compré de salida me lo compré dos meses después es una pasada esta fue mi andadura con monster hunter world es una puñetera pasada sin embargo si veis algún gameplay por el canal lo veréis de play 4 por qué porque está en los games estos juegos raros que regalan que no son regalados pero si son regalados que en vez de estar suscritos estás ahí el juego están ahí digital entonces me ahorro de poner el puño de los juegos vale esta fue mi primera andadura con los monster hunter es una pasada si sale otro otro que me compro que está muy entretenido este juego y en jugarlo cooperativo bien amigos es una pasada es una pasada y por aquí tenemos un exclusivo para la consola equipo 1 que dicen que no tiene exclusivo yo tengo unos cuantos que parece a mí no es récord 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 buen juego récord este vale hay unas cosillas que no me gustan yo este juego no me lo he pasado este juego lo he jugado bastante lo he jugado pero tela eh tiene una cosita que el el idioma no viene no viene traducido en español viene traducido a ver cambiando lo de región lo pones en la región de méxico y lo juegas en la región de con el idioma de mexicano que es como yo lo jugué cambié hasta la perdón lo que cambié la región y lo pude jugar en mexicano pero tiene un ahí llegas a un momento es un juego súper recomendado está muy chulo para jugar pero llega un momento que tienes que te mandan a buscar una serie de cosas yo no sé qué coño te mandan a buscar unas piezas de aquí unas piezas de allí y te acabas aburriéndote te acabas aburriendo porque yo lo que quiero es andar qué pasa que no puedo andar no me puedo no puedo abrir esta puerta porque tienes que abrir una puerta y vas a pasar a otro mundo a otra fase porque no puedo pasar a esa puerta porque porque no tengo 300 de mega moneda de no sé qué y la mega moneda de estado de esta pues está en el mundo tal y ahora ponte a buscar la puñetera moneda esa y pierdes el tiempo una cosa es que te que te no te dejan pasar porque no tengas nivel no 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 me dejas pasar porque no tenga esa moneda venga tócate el coño tío así no 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 pero ojalá saque otro juego la segunda parte de este juego ojalá y que no nos metan esas esas tonterías que nos metieron ahí a ver este juego puede ser que más hora le metí si no fue este fue el primero pues es destiny 2 juego que compré de salida que ahora mismo está gratuito en el de game pass que no con ese destiny pues yo lo tengo comprado de salida que sale el 3 que me lo compro también porque me lo compro porque es un juego que me encanta tío destiny me encanta el looter shooter que tiene me encanta le falta mucho contenido que ya cada vez le meten más contenido y más contenido pero yo ya he perdido la pista no sé lo que tomase me puse a jugarlo y digo dónde estoy hostia que estoy en los mapas del 1 esto cómo puede ser y mi cabeza no da para tanto que por cierto me de la cabeza mi cabeza ya no da para tanto como para estas cosas o sea que lo deje de lado y me enganche a este 70 pavos y diréis dónde va loco 70 pavos pues si 70 pavos 70 pavos 70 pavos que me costó el hacen el hacen me costó 70 pavos ahora yo lo disfruté como un puto condenado mira aquí está yo lo disfruté como un puto condenado vamos a ver lo que es esto que es ah mira que me regalaron por comprarlo que creo que lo que no se lo compré que lo voy a comprar en media mar si fue en media mar si fue en media mar me regalaron esto con un código no se que y me regalaron esto me costó 60 pavos en media mar lo compramos me lo pasé le faltaba contenido contenido le faltaba contenido y le sigue faltando los servidores ya están cerrados solamente te puedes pasar la puta campaña este juego ya no va a salir más nada un juego buenísimo con mucho potencial aunque no lo han explotado no lo han explotado es una puta pena ahora 70 pavos yo le eché unas 40 horas aproximadamente vale entre pasar para arriba y abajo jugarlo con mi compañero Francis ya lo he dicho yo que todos los juegos con él esta clase de juegos con él y es una pasada yo lo disfruté son 70 pavos si tú no te lo has gastado venga venga hombre yo me lo gasté y a mi me gustó gráficamente muy chulo no es lo que nos esperábamos todos las cosas como son no es lo que nos esperábamos todos pero ahí está otro juego que le pegaron palos y palos y palos y es más Effect Andromeda por cierto el mes que viene sale la trilogía remasterizada y se viene para casa juego que van a comprar los Choco Crispy y el juego te viene dentro vale juego yo lo compre también de salida juego que le pegué una pecha de horas vale juego que me acosté en el juego hasta con el apuntado me hice hasta que me hice hasta que me iba tirando al robot me tiré a la tía visca que estaba ahí que es una de las cosas de los juegos de estos juegos que que me asustaba que estaba hablando de repente la tía y se veía un ojo allí así que estoy aquí que no estoy allí pero yo lo disfruté yo lo disfruté y es un juego que le han dado muchísimos palos y no es para tanto gente no es para tanto ahora lo podéis jugar por tres duro por tres duro podéis jugar a Effect Andromeda a ver mira este jueguecito World War Z World War Z es un juego muy bueno para jugarlo con compañeros teníamos no sé si lo tendré no sé si lo digo si todavía está en el canal de Twitch podéis buscarlo en el canal de Twitch hay un directo con el abuelo gamer y con Edukan vale en Twitch Edukan ahora tiene un canal que se llama Solo Motor TV o Solo Motor Televisión algo así vale que hacen muchos vídeos con con Tomás con Tomás Aguado que también tiene otro canal tanto de Youtube como de Twitch podéis pasaros por sus canales repetitivos y tenemos un vídeo del abuelo gamer yo y Edukan casi tres horas y pico la fecha de rey que nos pegamos con este juego digo la fecha de rey que nos pegamos con este juego con despido de que estuvimos una hora y media hablando yo hablando jugando gritos golpe no sé qué para arriba nos mataba cuando ya estábamos a final siempre se cargaban al abuelo no sé qué y ahora resulta al abuelo que el abuelo no tenía ni el micro estaba hablando con nosotros y no tenía el micro yo no sé cómo estaba hablando con nosotros pero el micro no lo tenía no sé no sé cómo estaba hablando no lo puedo explicar pero el micro no no escuchaba a mí escuchaba al abuelo escuchaba al Edu el abuelo no se lo no se lo escuchaba pero aquí he jugado más chulo para jugarlo con amigos qué chulo este juego este es un estilo de juego el cómo se llama este el juego cuatro soldados a matar zombies hordas de 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 hordas de hordas de hordas de World War Z basada a ver no es basada pero si os fijáis aquí lo que es la carátula el Guerra Mundial Z se llama así pues este juego lo descubrí unos 15 días antes de que saliera a ver tengo un jueguecito aquí que diréis hostia vamos a conseguir ese juego pues de importación lo he conseguido de importación 40 pelotes me costó este juego cuando en digital está a 20 cuando salió pues yo me lo compré me costó 40 pavos porque lo quería tener lo que es el Onimusha Warlock si tenemos el Onimusha Warlock vale Onimusha Warlock lo tenemos aquí en físico juego que la remaestabilización tiene poco vale es el mismo juego de Onimusha lo han metido aquí en el cartucho y tirar ahí 40 pavos pues a mi me gustó mucho el Onimusha Warlock debería sacar más Onimusha más Onimusha en Amazon lo podéis conseguir actores de USA ahí donde lo conseguís y tenemos estos cuatro últimos juegos que uno sería la remaestabilización de Dark Souls juego mítico juego que me he pasado por supuesto juego que me he pasado porque me encantan los Dark Souls pasado si este juego me lo pasé en 360 puede pasarme en 360 miento no voy a mentir pero lo voy a enseñar así luego está el Dark Souls 2 vale tenemos el Dark Souls 2 también lo tenemos por aquí completito con su librito tiene sus cosillas vale este tiene sus cositas cuando empezamos a tener algo perdón Dark Souls 3 como no Dark Souls 3 aquí tenemos también Dark Souls 3 con su libro fijaros el manual el manual que tiene esto tío guía de introducción tenías una pequeña guía de introducción el juego este fijaros que qué cosa más curiosa tío guía de introducción y tengo dos no sé de dónde coño he sacado yo pero tengo dos guías una y otra tengo dos mira dos guías abuelo si te hace falta una me la pides tengo dos guías guía de introducción os voy a enseñar la guía ya que está aquí no sé si usted lo diría ojalá tío por favor esto otra vez de nuevo traerlo traerlo tío por dios mira 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 que chulo lo que yo tengo aquí yo no lo sabía primo tengo tantas cosas que no sé y es gordita eh tiene unas cuantas páginas tiene unas veintisiete veintiocho veintinueve treinta páginas no tiene nada mal aquí esta digo dos ah abuelo ¿quieres una? pídemela pídemela y tenemos después de esta triología que os lo voy a decir yo me pasé el primer juego que me pasé de aquí fue el Dark Souls Remaster no fue el Remaster fue el de 360 vale pero el primer juego de estos dos que yo me pasé fue el Dark Souls 3 del Dark Souls 3 te regalaban como aquí viene el Dark Souls 1 pues al pasarme el Dark Souls 3 me descargué el Dark Souls 1 y me pasé seguido seguido me pasé el Dark Souls 1 y después de pasarme el Dark Souls 1 que todavía no me lo había terminado y me compré el Dark Souls 2 que también me lo pasé entonces yo empecé por el 3 1, 2 vale así y por último el de la remasterización por el que me pasé también empecé así muchos yo creo muchos creo que empezamos así también porque descubrimos la saga tarde descubrimos la saga tarde aunque digáis que no y también tenemos ya el último juego ya no va a haber más juegos por ahora de la colección ¿por qué? porque ya se ha acabado seguiremos más ya no tengo más yo creo que son 5 vídeos hay unos cuantos juegos ahí podéis contarlos los que queráis es el Sekiro el Sekiro Shadow The Twist juego gente que yo no puedo con él tío no puedo con él me encanta me encantan los movimientos me encanta pero no puedo con él no puedo con él significa que no me lo puedo pasar es que no puedo con él no me lo puedo pasar el juego ha podido conmigo y ya me lo dijo mi colega no vas a poder con él con lo cabezón que tú eres yo soy un tío que soy cabezón a no poder más vale y a mí como me digas tú no puedes hacer esto pues cojones que sí puedo hacerlo vale lo hago lo hago yo he estado peleándome en un juego de rol que yo tenía nivel 30 y el colega tenía nivel 50 me ha matado 100 veces pero al tío lo he matado yo al tío lo he matado vale yo me he pasado el puñetero follow 76 con un nivel súper bajo eh con muy pocas horas y he llegado al final y me lo he pasado que después empieza después del final del follow 76 luego te tira ahí y sigue jugando lo puedes seguir jugando pues yo me lo he pasado vale y allí llegó mi colega con unos 15 o 20 niveles más que yo y le costó trabajo pasarme y digo sí sí pero es que yo voy sabes lo cabezón que yo soy por sequiro ha podido conmigo tío por sequiro ha podido conmigo y bueno gente esto ha sido ya todo por hoy se ha acabado la colección de videojuegos seguiré subiendo más colecciones si os apetece ya sabéis un fuerte like compártelo siempre abajo en la cajita de comentarios el canal de Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao